de la presidencia de esta 61ª legislatura y de mis compañeras y compañeros diputados. Miren, rápidamente comento, cuando se discutió el dictamen, la propuesta de derogar este delito, por supuesto que hubo una gran discusión en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia y que fue bastante enriquecedora, pero aquí el punto que estoy así de manera muy puntual proponiendo es que haya una moción suspensiva al dictamen, que se vuelva a regresar a comisiones, porque en este inter que se dictaminó al día de hoy, que se está presentando el dictamen, todavía hay algunas observaciones que se comentó justamente con el presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, en cuanto a algunos elementos muy puntuales y algunas observaciones que se hicieron. Entonces, desde luego considero prudente que pueda proceder esta moción suspensiva y que en la comisión en que se dictaminó pueda profundizarse las observaciones que aún todavía llegaron y que nos parece, por supuesto, de gran importancia. Esa sería la propuesta, señor presidente, para que esta legislatura lo pueda aprobar. Es cuanto. Gracias. Gracias. Gracias.